Autos certificados por expertos en nuestros talleres de servicio es lo que encontrarás en Car One Seminuevos de Chevrolet Universidad. Tenemos lo que estás buscando con los mejores precios y los más competitivos del mercado. Estamos ubicados en Avenida Universidad número 605 en la Colonia Casabella en San Nicolás de los Garza. Y estos son los autos que tenemos para ti. ¡Iniciamos! La guapa perla nos presenta este Nissan Tida Sedan modelo 2015 en color sandstone. Lo encuentras con transmisión automática, estéreo con radio AMFM, CD, auxiliar y USB, además de aire acondicionado con rines de 15 pulgadas. Llévate este Nissan Tida por 157 mil pesos. Llámanos al 888-1560. Agenda una prueba de manejo con nosotros. ¡Te estamos esperando! Te presentamos este increíble Chevrolet Spark Paquete C modelo 2016 en color verde Lima. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, 1.2 litros, en transmisión manual de 5 velocidades, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AMFM, CD, auxiliar y USB. Este precioso SPAC cuenta con bolsas de aire frontales y rines de 14 pulgadas. Y te lo puedes llevar por 160 mil pesos. No olvides visitar nuestra página de internet car1.com.mx y conoce el total de nuestro inventario. ¡Te esperamos! Continuamos con más de car1 semi nuevos desde la agencia Chevrolet Universidad y te presentamos este Mitsubishi Lancer modelo 2015 en color blanco con interiores en color negro, en transmisión automática, con vidrios y seguros eléctricos, radio AMFM, con CD y aire acondicionado, además de bolsas de aire frontales. Este Mitsubishi Lancer puede ser tuyo. Llévatelo por 192 mil pesos. Llámanos al 8888-1151. Y tú, ¿qué esperas para estrenar tu auto con nosotros? ¡Te esperamos! Aquí en Car1 Chevrolet Semi Nuevos. La guapa perla nos presenta este Nissan Tida Sense modelo 2015 en color plata. Esta unidad la encuentras con interiores en tono negro, motor de 4 cilindros, transmisión automática, aire acondicionado, vidrios y seguros manuales, radio AMFM, con CD, auxiliar y rines de 15 pulgadas. Este Tida puede ser tuyo. Por 157 mil pesos, visita nuestra página car1.com.mx. Ahí encontrarás la mayor variedad de autos semi nuevos. ¡Estrena con nosotros! ¡Te estamos esperando! Continuamos con más de Car1 Semi Nuevos con este Chevrolet Equinoz Pack Premier modelo 2017 en color blanco marfil. Esta unidad la encuentras con interior en piel bitono, motor de 4 cilindros, transmisión automática, espejos y seguros eléctricos, 6 bolsas de aire, sistema OnStar, Chevrolet MyLink con pantalla táctil de 7 pulgadas, cámara de visión de reversa, radio AMFM, USB, auxiliar y Bluetooth, quemacocos eléctricos y rines de 18 pulgadas. Llévatelo por tan solo 390 mil pesos. No esperes más y agenda tu prueba de manejo al 8888-1560. ¡Te esperamos! ¿Buscas una SUV? Entonces te presentamos esta Chevrolet Captiva modelo 2014 en color arena. Esta unidad cuenta con interiores de piel en color negro, motor de 6 cilindros, transmisión automática. Cuenta con 6 bolsas de aire, pantalla touch, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AMFM, con CD, USB, auxiliar y Bluetooth. Cuenta también con faros de niebla para una mejor visibilidad, además de quemacocos y rines de aluminio de 18 pulgadas que la hacen ver juvenil y deportiva. Llévatela por solamente 245 mil pesos. No esperes más, agenda ya tu prueba de manejo. Llámanos al 8888-1560. ¡Te esperamos! La guapa perla nos presenta esta Chevrolet colorado, modelo 2013 en color gris. Esta unidad la encuentras con un motor de 6 cilindros, en transmisión automática, aire acondicionado, videos y seguros eléctricos, además de estéreo con radio AMFM, CD, USB, auxiliar, Bluetooth, faros de niebla y rines de aluminio de 16 pulgadas. Llévatela por 255 mil pesos. Te esperamos en nuestra agencia, situada en Avenida Universidad, número 100, Residencial Casabella, en San Nicolás de los Garza Nuevo León. Continuamos con más de Car One semi nuevos con esta Toner Country, modelo 2015 en color blanco. Esta unidad la encuentras con interiores de tela en tono negro, motor de 6 cilindros, transmisión automática, 4 bolsas de aire, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, cuenta con estéreo, con reproductor de CD's, USB, auxiliar, esta preciosa Toner Country, te la puedes llevar con rines de 17 pulgadas en aluminio, además de tener un precio increíble, puede ser tuya por 295 mil pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario, búscanos como Car One semi nuevos y suscríbete. Si piensas en autos, piensa inteligente, piensa Car One. Te presentamos este bonito Mazda CX-7, modelo 2012 en color blanco perla. Esta unidad la encuentras con interiores de piel en tono negro, motor de 4 cilindros, transmisión automática, 6 bolsas de aire, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, además de estéreo con radio AMFM, CD, USB, auxiliar, conexión Bluetooth. Este precioso Mazda te lo puedes llevar con faros de niebla, quemacocos y rines de aluminio de 18 pulgadas, además de contar con un precio totalmente increíble. Llévatelo por 235 mil pesos. Agenda tu prueba de manejo, llámanos al 88 88 1560. Estrenar es más fácil con Car One. Si buscas un auto con diseño, conectividad, eficiencia y tecnología, entonces es para ti este precioso Chevrolet Spark, modelo 2017 en color blanco. Esta unidad la encuentras con interiores de tela en tono negro, motor de 4 cilindros, transmisión manual de 5 velocidades, vidrios, espejos y seguros eléctricos, bolsas de aire frontales, aire acondicionado. Cuenta también con un estéreo con radio AMFM, USB, auxiliar y conexión Bluetooth en su pantalla táctil de 7 pulgadas. Este precioso Spark cuenta también con rines de 15 pulgadas en aluminio, que hacen verle una imagen más deportiva. Y lo mejor es que puede ser tuyo, por 185 mil pesos. Visítanos en nuestra agencia, ubicada en Avenida Universidad Nº 100, Colonia Residencial Casabella, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El mejor rendimiento y comodidad lo encuentras en este Chevrolet Spark, modelo 2016, en color plata brillante. Esta unidad puede ser tuya. Llévatela con interiores de tela en tono negro, con un motor de 4 cilindros en transmisión manual de 5 velocidades, aire acondicionado, estéreo con radio AMFM, CD, USB y auxiliar, además de rines de 14 pulgadas. Llévatelo por 135 mil pesos. Llámanos, 888-1560. Agenda ya tu prueba de manejo. ¡Te esperamos! Te presentamos este bonito Chevrolet Aveo modelo 2015 en color blanco. Cuenta con un interior de tela en tono negro, motor 4 cilindros, vidrios, espejos y seguros manuales, aire acondicionado, radio AMFM y USB. Llévatelo por solo 140 mil pesos. Puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Seminuevos. Continuamos con más de Car One Seminuevos. Te presentamos este Chevrolet Aveo modelo 2015 en color plata. Lo encuentras con interior de tela en tono negro, motor 4 cilindros, vidrios, espejos y seguros manuales, aire acondicionado, radio AMFM y USB. Puede ser tuyo por solo 140 mil pesos. Te invito a que nos llames hoy mismo. El teléfono 888-88-1560 está a tu disposición. Agenda hoy tu prueba de manejo. Viaja a todas partes con este Nissan Mark modelo 2016 en color plata. Lo encuentras con interior de tela en tono gris, motor 4 cilindros, vidrios, seguros y espejos manuales, radio AM, FM, CD, USB y auxiliar. Además, aire acondicionado. Puede ser tuyo por solo 150 mil pesos. Te invito a que entres a nuestro canal de YouTube para que veas la gran variedad de inventario que tenemos disponible para ti. Búscanos como Car One Seminuevos. Ahora te presentamos este bonito Volkswagen Bento modelo 2017 en color rojo. Esta unidad cuenta con interior de tela, motor 4 cilindros, espejos seguros y vidrios eléctricos, radio AM, FM, USB, auxiliar, MP3. Además, aire acondicionado y rines de 15 pulgadas. Puedes llevártelo por solo 189 mil pesos. Visítanos en nuestra agencia, Avenida Universidad Nº 100, Residencial Casabella en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Continuamos con más de Car One Seminuevos con esta Chevrolet Equinox modelo 2017 en color gris basalto metálico. Esta increíble unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, vidrios y seguros eléctricos, sistema OnStar, aire acondicionado, radio con AM, FM, USB, Bluetooth, bolsas de aire frontales y laterales. Además de rines de 18 pulgadas. Llévate esta Equinox por el increíble precio de 390 mil pesos. Llámanos, 8888-1560. Agenda ya tu prueba de manejo. Te esperamos. Ahora te mostramos esta increíble Equinox modelo 2016 en color plata brillante. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, vidrios, espejos y seguros eléctricos, aire acondicionado, estéreo con radio AM, FM, conexión Bluetooth, entrada USB, además de bolsas de aire frontales y laterales y rines de 18 pulgadas. Esta increíble Equinox 2016 puede ser tuya. Llévatela por 335 mil pesos. Puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Cargo en Seminuevos y suscríbete. Te esperamos. Continuamos con más aquí en su programa Car One TV Seminuevos. Y los invitamos si quieren saber más acerca de nuestro inventario de autos, nos puedes encontrar en carone.com.mx-seminuevos o también nos puedes buscar en nuestro canal de YouTube que es Car One Seminuevos. Hola, ¿qué tal? Soy Perlita Piña y me encuentro aquí en Car One Chevrolet Seminuevos Universidad y me encuentro aquí con el licenciado Israel Sánchez, gerente de ventas de aquí en esta agencia. ¿Cómo estás, licenciado? Muy bien, Perlita. Muy bien. Ahora me toca hacerte algunas preguntas para que la gente ponga mucha atención, ¿ok? Claro. Muy bien. ¿Por qué es importante venir a comprar aquí un carro seminuevo y no en alguna agencia o con algún coyote? ¿Por qué? Porque mira, la ventaja de comprar en una agencia, nosotros damos autos 100% certificados con garantías de defensa a defensa en nuestra misma marca. Muy bien. Oye, ¿y qué necesito yo para venir a hacer un trámite, algún crédito? Son tres pagos a seguir, los cuales son tu IFE, tu comprobante de domicilio y tu credencial, tus estados de cuenta de los últimos tres meses. Tres cositas muy fáciles para que vengan y tramiten su crédito. Muy bien. Y dime, mira, por ejemplo, yo no he terminado de pagar mi carro, pero ya lo quiero cambiar. ¿Hay algún trato que me puedan dar ustedes, algo que me puedan ofrecer? Te lo podemos comprar sin ningún problema. Tenemos opciones abiertas para poderlos comprar. Si lo debes a la financiera o lo vas a terminar de pagar, los podemos comprar sin ningún problema. ¿Y me puedo llevar otro totalmente? Te lo tomamos a cuenta para que te lleves otro auto seminuevo. Muy bien. Para que pongan atención ahí en casita, oye, ¿nos puedes dar las direcciones y los teléfonos para que la gente venga y nos conozca? Claro, es Avenida Universidad, 1205 en Colonia Casabella y los teléfonos de aquí de la oficina es 8888-1560 a terminación 65. Muy bien. Invita a toda la gente que venga aquí a conocernos. Vénganse para que estrenen rápido. Muy bien. Continuamos. Y si quieren saber algo más del inventario de Car One, estamos en www.carone-seminuevos. ¡Nos despedimos! No sin antes recordarles que si vives en el área de San Nicolás de los Garza, Car One Semi Nuevos es tu mejor opción para que compres tu coche. O si decides venderlo, nosotros te lo compramos, ya que tenemos el mejor precio a compra y contamos con servicio a domicilio para la evaluación de tu auto. Para dudas e información, márcanos al 8888-1560 o visita nuestra página web www.carone.com.mx en el apartado de Seminuevos.